Aún en la tormenta Aún en mi soledad Te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor Pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Aún sin muchas palabras Aunque no se alabo No se alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor Pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Te alabo, te alabo en verdad Te alabo, te alabo en verdad Te alabo en verdad